Entonces, en número uno, hemos hablado acerca de esa dificultad que muchos tienen para estructurar y organizar sus ideas, que eso se traduce en una dificultad para darse a entender. Entonces, en ese sentido, te quiero dar este consejo. Intenta estructurar bien tus ideas, organizarlas bien antes de dejarlas salir. Así, cuando te estés expresando, cuando te estés conversando con los demás, sea por cualquier medio, entonces los demás te entenderán. Encontrarán que lo que tú estás diciendo es coherente. Otro de los puntos que estuvimos tratando en este corto video fue el tema relacionado con el lenguaje corporal y la postura. Te quiero dar este consejo. A la hora de interactuar con otras personas, intenta hacerlo teniendo una postura adecuada, utilizando los ademanes y gestos que muestren interés y atención hacia la persona que te está escuchando. También intenta que lo que digas corresponda con tu lenguaje corporal. Este consejo que te doy, por relación a lo que es el lenguaje corporal y la postura, te puede ayudar a interactuar con los demás de un modo positivo. También estuve hablando sobre el uso de los canales adecuados. A la hora de nosotros resolver conflictos o hacer planteamientos o resolver situaciones en el trabajo, es bueno que utilicemos los canales correctos para no causar fricciones con los compañeros. Lo mismo nos pasa con la relación de pareja. A la hora de resolver nuestros conflictos también tratemos de utilizar los canales correctos y tratemos de no ventilar nuestros problemas en las redes sociales o con personas que son poco confiables y que no son discretas porque eso te va a hacer daño. Eso te va a causar problemas. Y por último, estuvimos hablando acerca de la asertividad. En cuanto a esto, te quiero decir que intentes ser consciente de tus emociones y tus actitudes a la hora de interactuar con los demás. Entender que aunque no estemos de acuerdo con lo que los demás nos están diciendo, es justo que apliquemos el principio de la tolerancia, el respeto hacia las ideas de los demás. No siempre nosotros podemos tener la razón. No siempre la otra persona tiene que estar de acuerdo con nosotros. Entonces, dentro de ese aspecto, hemos de tratar de tener tolerancia hacia las ideas de los demás. Encontrar un punto de equilibrio. Encontrar la sintonía. Podemos tener idiomas diferentes, culturas diferentes, actitudes, creencias diferentes, pero podemos encontrar un punto de convergencia, un punto medio, donde nosotros podemos estar interactuando con los demás de un modo que no sea conflictivo. Lo que acabo de compartir contigo, lo he hecho con la intención de aportarte herramientas que te ayuden a vivir mejor, a interactuar mejor con los demás. Espero que este video te haya gustado, que te haya servido la información. Si es así, házmelo saber. Para mí es importante la retroalimentación. Cualquier pregunta la puedes hacer en nuestro canal. Solo tienes que comentar debajo de este video. Puedes compartirlo. Y si no te has suscrito a mi canal, suscríbete para ver más. Aquí entre nos. Este ha sido César Ramos y esto es Tinkerbrook. Hasta la próxima.